... Estamos en este ciclo de capacitación política que ha sido generado por el municipio y en esta ocasión estamos tratando técnicas legislativas. Es un curso que está orientado hacia el público en general, sin distinción de banderías políticas y bueno, la idea es ir formando a los militantes políticos, ciudadanos en general, para que puedan conocer este tipo de cuestiones. En este caso el capacitador proviene del INCAP, que es el Instituto Nacional de Capacitación Política y es el doctor Brunet que habitualmente suele hacer este tipo de cursos por todo el país. Desde la nueva gestión del presidente Macri con el director del INCAP, el doctor Bogado, han armado un cuerpo de profesores plural, donde convivimos casi todos militantes políticos con formación que recorremos el país ante cada requerimiento de un municipio o de un partido político a dar este curso de capacitación, que para nosotros es fundamental, para los militantes políticos, para quienes trabajan en el Estado en estas cuestiones, así que venimos con gusto. Y la idea no es solo la técnica legislativa, sino cuál es el rol del concejal, cuál es el rol del municipio, cuál es la dependencia e independencia que se tiene con el gobierno provincial, con el nacional, cómo son las funciones específicas de cada municipio y cuál es el rol del concejal y del ciudadano en esta interacción. El vecino necesita no solo información de lo que se hace, sino información de lo que se puede hacer, de lo que pueden hacer los funcionarios. Es la mejor manera de controlar, el vecino controla permanentemente la clase política. A veces la controla desde la opinión de un medio de comunicación y a veces desde la información que necesita tener. Hay cuestiones políticas que hacen que la militancia se dé por etapas o por momentos. Todavía no se ha consolidado una forma específica, pero la participación, si bien es fundamental, a veces la promoción excesiva de la participación no encuentra respuesta porque la misma política no tiene respuesta. Y esto es un entrenamiento.